¡Hola, hola! ¿Cómo están? Hoy estamos en Home Depot y ya llegaron todas las decoraciones de Navidad. Vamos a comenzar viendo las decoraciones para el exterior de tu casa, como este juego de bastones que están hermosos, además de que están grandes y tienen luz. No te muevas de tu lugar. ¡Comenzamos! Este muñeco de nieve está muy lindo. Hay varios modelos. Te voy a estar mostrando muchas decoraciones lindas para el exterior de tu casa. Aquí te sigo mostrando. No te muevas de tu lugar, por favor, porque hay cosas divinas. Está hermoso este muñeco de nieve, además de que mide un metro cincuenta y dos centímetros. Voy a mostrarte esta hermosa perrita que tiene orejas de reno y tiene un cinturón en color rojo ahí en su cuello con un cascabel. Vamos a continuar viendo este muñeco de nieve que está enorme. Mide más de dos metros. Aquí te lo muestro. Podrías llevarte el juego, el pequeñito y este grandote. Están hermosos. Pero bueno, yo te dejo que sigas disfrutando de todas estas hermosas decoraciones. Aquí también se encuentra Santa Claus. Está enorme también. Mide un metro ochenta y dos centímetros. Voy a mostrar otros modelos de muñecos de nieve y otros personajes más. De verdad que hay cosas muy bonitas para que puedas decorar tu casa. En la parte de afuera se va a ver padrísima con cualquiera de estas decoraciones. Este Home Depot se encuentra en periférico sobre eje 5 y eje 4. La dirección te la voy a dejar en la caja de descripciones. Estas decoraciones de Grinch, de Jack y de Baby Yoda sin duda fueron de mis favoritas. Gracias por ver el vídeo. Me parece esta torre de tres hermosos muñecos de nieve para el exterior de tu hogar. Mostrarte este hermoso ángel que mide más de dos metros y mira tiene la combinación del blanco con el dorado. Este hermoso reno definitivamente está hermoso, pareciera que es de cristal, a mí me gustó muchísimo, pero bueno, vamos a seguir viendo porque vienen decoraciones muy bonitas para el exterior de tu hogar. ¡Suscríbete al canal! De nuevo viendo este muñeco de nieve que es de la misma textura o material de ese hermoso reno que les mostré, que pareciera que es de cristal. Esa apariencia te da de lejos, está padrísimo, se ve como si fuera de tornasol también los colores, está padrísimo, a mí me encantaron estas piezas, pero bueno, hay muchas decoraciones para que alguna sea de acuerdo a tu estilo. Aquí te voy a mostrar estas hermosas cajas de regalo que vienen en tres tamaños diferentes. Y no pueden faltar el set de tres renos, aquí te los voy a mostrar, son tres piezas hermosas en color dorado con rojo. Este árbol que es multicolor está padrísimo para el exterior de una casa, me lo puedo imaginar en un jardín. Pero bueno, yo te sigo mostrando todas las cosas lindas que hay aquí en Home Depot, yo creo que este video te va a encantar y es un buen momento de que vengas aquí a la tienda. Recuerda que la dirección te la voy a dejar en la caja de descripciones. Encontrarás el buzón en color rojo, está padrísimo y viene por aquí un hermoso set de tres pinos que está de 10. No se muevan de su lugar por favor porque yo les voy a seguir mostrando hermosas decoraciones para su hogar. Estoy encontrando con dos pinos muy bonitos en color blanco. Y también tiene luz. Y por aquí te voy a mostrar este juego de tres portabelas en color dorado, están preciosos. Y un hermoso reno en color dorado para que puedas decorar una sala, una mesa, una chimenea, donde tú quieras. Hay cosas muy bonitas aquí en la tienda que te van a encantar. Es momento de que veamos algunos juegos de velas decorativas que son de pila y tienen control. Mira estas en formas de pino, están preciosas, son tres piezas en este paquete. Es este otro paquete de tres velas también que tiene en control. Y está este otro paquete con tres velas, estas las puedes usar durante todo el año. Aquí te sigo mostrando por favor no te muevas de tu lugar y sígueme acompañando. Y ya está este otro paquete. Los diferentes colores que hay y también te voy a mostrar su tamaño. De verdad que están padrísimos, podrías ponerlos en un pino o en donde tú quieras. Si te vas a encontrarás hermosas campanas, hay tres colores diferentes. Para hacerte estas decoraciones, hay muñecos de nieve, hay esferas, hay Santa Claus. Estas hermosas piezas te pueden servir para decorar el exterior o el interior de tu casa. Aquí en Hondipo te vas a encontrar coronas también para la puerta de tu casa. Está este modelo y te voy a mostrar un modelo más. Aquí está el otro modelo de corona. Aquí es para que tú eches a andar tu imaginación y la hagas de acuerdo a tu gusto y a tu estilo. Van a faltar las estacas para que puedas decorar tu jardín. Está el muñeco de nieve y Santa Claus y aquí te muestro estos dos modelos más. El turno de que veamos algunas linternas. Mira, aquí te voy a mostrar estas dos que son en diferente color y ya tienen en la parte de adentro lo que es su vela, que es de batería. Están muy lindas por $249 pesos. Y este otro modelo que está por aquí, ya son más grandes, también están hermosas. Aquí vas a encontrar algo de acuerdo a tu economía y también a tu gusto. Voy a encontrar los cascanoeses para estas decoraciones navideñas. Aquí te voy a mostrar estos modelos que me encontré. Están padrísimos. No cabe duda que hay muchas decoraciones hermosas aquí en Hondipo. Voy a mostrarte estos tres modelos de nacimientos. Este está hermoso, definitivamente es mi preferido. Te voy a hacer una segunda parte de este recorrido porque hay muchísimas cosas hermosas. Y quiero que todo lo veas con calma, que le pongas atención porque hay cosas muy lindas. Y quiero hacerte la segunda parte. Espero que también te guste y que me puedas acompañar. Vamos a seguir viendo porque hay cosas definitivamente hermosas aquí en Hondipo. Ser nacimiento que también está en un hermoso ángel. Está padrísimo, en color blanco, en color neutro, muy lindo. Cuéntame en los comentarios cuál fue tu preferido. Decoraciones como esta hermosa. Es una campana gigante en color dorado. Mira qué bonita está y con toda esa luz LED que la rodea. Voy a mostrar todas estas hermosas piezas para el exterior de su hogar. Qué bonitas están. Esta es hermosa corona en color blanco con el moño dorado. Estas palabras que dicen jo, jo, jo. Qué bonitas están. Definitivamente, Hondipo, ahora sí echó la casa por la ventana para el exterior de tu casa. Ese copo de nieve está increíble. Vamos a seguir viendo. Estos muñecos de nieve que están por aquí para que puedas decorar tu sala, una recámara, en fin, en donde tú quieras. Estos paquetes que traen cuatro muñecos de nieve están muy lindos. También son para el pino. Y mira, este viene combinado dos muñecos de nieve y dos Santa Claus. Y por aquí viene este paquete con cuatro Santa Claus. ¿Cuál fue tu preferido? Por favor, te invito a que me acompañes a la segunda parte de este recorrido. Te va a encantar. Pero bueno, todavía no te muevas de tu lugar, que todavía hay mucho por ver. Es este pino que es de peluche, para darle un toque especial a una recámara. Ha dado el momento de ver las villas navideñas. Hay muchos modelos y están padrísimas. Así que te invito a que me sigas acompañando para que puedas disfrutar conmigo de cada una de ellas. ¡Suscríbete al canal! Cada una de las villas navideñas están hermosas. Pero quiero que veas lo que es la rueda de la fortuna y este carrusel. Definitivamente a mí me fascinaron. Aquí hay para todos los gustos. Y también para que puedas llevarte alguna de acuerdo a tu economía. ¿Por qué no? Hay muchos modelos preciosos. Vamos a seguir viendo. ¿Verdad que están muy lindas las villas navideñas? Recuerda que voy a hacer una segunda parte sobre este recorrido por Home Depot. Está padrísimo y hay muchísimas cosas. Aquí te muestro lo que son los listones y algunos stickers. Yo con esto me despido. No olvides dejarme tus comentarios, una manita arriba y suscribirte a este canal. Yo te mando un fuerte abrazo. Muchas bendiciones. Y nos vemos muy pronto. Bye, bye.